¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Alex Salvon porque como sabemos Alex Salvon ha conseguido en una caótica, en un caótico gran premio su primera presencia en el podio en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto tailandés del equipo Red Bull Racing Honda aprovechó la oportunidad en la caótica primera edición del gran premio de la Toscana disputado en el trazado normal italiano de Mugello y bueno, vamos a hablar un poco de aquello y bueno, y por fin, después de muchos intentos fallidos por distintos motivos que habían acabado sin ningún éxito hoy en el día de hoy el piloto tailandés Alex Salvon ha conseguido su primera presencia en el podio en la máxima competición mundial del automovilismo gracias en parte a la locura de carrera vivida en el trazado normal de Mugello bueno, luego de desaprovechar algunas oportunidades claras en busca de su ansiado primer podio debido a desafortunados accidentes con el inglés Lewis Hamilton quien hasta el momento era su mano negra el competidor de nacionalidad tailandesa ha conseguido romper su mala racha y sumar su primera presencia en el podio en la Fórmula 1 en su carrera número 18 junto al conjunto austríaco Red Bull Racing bueno, y la verdad es que en el día de hoy la ocasión no pintaba nada mal para el automovilista tailandés saliendo desde el cuarto lugar y después de conocer los problemas de su compañero holandés Max Verstappen en el primer giro que terminó acabando con el Red Bull número 33 fuera de la carrera y bueno, su monoplaza era el más rápido en pista después de las dos máquinas de la escudería Mercedes bueno, pero bien, a veces la teoría es mucho más sencilla que la práctica después de dos suspensiones de banderas rojas y tres salidas en parado en la que el mismísimo competidor tailandés no estuvo muy acertado el piloto que comparte el gentilicio tanto tailandés como británico llegó en las últimas vueltas en el cuarto lugar y después de un gran movimiento de adelantamiento sobre el reno del australiano Daniel Richardo el del conjunto austríaco Red Bull ascendió a ese tercer puesto del cual ya no se pudo despegar hasta que se hondeó la bandera a cuadros bueno, justo cuando Max estaba dudando acerca del futuro del competidor tailandés en el equipo Red Bull Racing el corredor Albon se ha encargado de sellar o al menos minimizar esos murmullos bueno, ya la famosa victoria de Pierre Gasly en la semana pasada en el Gran Premio Italia puso el desempeño de Albon más en duda que nunca aunque parece que después del podio de hoy día parece que esas incógnitas en la órbita de la escuadra austríaca han vuelto a la calma y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!